¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa sobre la NET. Hoy, bueno, en no feriado, o sea, técnicamente es feriado, pero ya saben, como el presidente ha dicho que no es feriado, no es feriado, entonces no vamos a decir nada más que felices fiestas patrias a todos, 29 de julio, una fiesta patrias diferente que nos llaman a la reflexión, pero por eso está sobre la NET, porque hoy vamos a reflexionar de muchas cosas que han pasado esta semana, estos días que va de la semana en el voleibol nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tony. Buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que se están conectando ya a la transmisión de Sobre la NET. Felices fiestas patrias a todos los peruanos. Como dice Raquel, un momento de reflexión, es un momento complicado que todos estamos viviendo, pero igual, celebremos que es el aniversario de Perú y 199 años no se cumplen todos los días tampoco. Hoy día tenemos un programa muy bueno, así que quédense con nosotros. Sí, Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué lindo ahorro, ¿eh? Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, como dicen, es un 29 de julio diferente para reflexionar sobre todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y un poco apreciar el hecho de estar en familia. Normalmente hoy estaríamos en algunos en el desfile, algunos mirándolo, pero hoy día nos ha dado la oportunidad de estar en casa, así que la voy a aprovechar estando con ustedes y pasándola bien, ¿no? Hablando de voleibol, que es lo que nos gusta. Así es. Bueno, y queríamos hacer un programa especial recordando los Juegos Panamericanos, contando un poco anécdotas, porque estuvimos ahí en los Juegos como voluntarios, trabajadores, entonces tenemos la verdad que muchas cositas que el otro día estábamos recordando y que nos parecían súper graciosas y que pensamos que estaba bueno compartirlas un poco con ustedes para que se enteren un poco de pequeños detalles que pasan a veces y que muchas veces no son tomados en cuenta. Pero en vista a que ayer hubo una denuncia bastante interesante, bastante fuerte contra la Federación Peruana de Voleibol, hemos decidido hacer un paréntesis y poder hablar un poco sobre lo que aconteció. Tony, empiezas tú como siempre. Sí, gracias. Bueno, lo que sucedió es que la Federación Peruana de Voleibol se ha vuelto a ver, en vueltas, vale la redundancia, en una situación bastante fea. Dos menores de edad vivían en el Olivar de Jesús María y pasaron ahí toda la cuarentena. Estas chicas habían llegado a Lima como parte del programa de captación de talentos de la Federación Peruana de Voleibol que se le hace a las jugadoras cuando cumplen, o sea, 12 años según el calendario de la Federación. Y se unen a las elecciones nacionales. Este proyecto es para que las chicas de provincia puedan quedarse acá, entrenar con las chicas de Lima y ser parte de las elecciones de sub-18 y sub-20, las que dirigen Gina Torrealba y Natalia Málaga. Habían tres chicas en el Olivar viviendo ahí y estaban en abandono, por decirlo de una manera. Fue, hubo una demanda y ahora estamos en eso. Sí. No sé, sí, lo que quería hablar es un poco explicar lo que es el programa de talentos, porque muchas personas no tienen una información real de qué es lo que significa el programa de talentos de la Federación. Todos los años la Federación hace un campeonato nacional sub-12, que en realidad no es sub-12, es sub-14, para niñas de 13 y 14 años. Y este campeonato reúne, normalmente antes se reunía a 600 niñas, ahora solamente se reúnen a unas 100, y de ahí salen jugadoras que son preseleccionadas. De esas preseleccionadas, las que son de provincia, con consentimiento de los padres, lógicamente, son traídas acá y son puestas bajo el cuidado de la Federación Peruana de Volleyball, y la Federación Peruana de Volleyball les promete a los padres, y esto es importante, les promete a los padres alimentación para las jugadoras, estudio para las jugadoras, entrenamiento para las jugadoras, movilidad, y todo lo que requiera una niña en crecimiento para que puedan estar acá y jugar por la selección nacional. De este programa han salido varias figuras que nosotros conocemos, por ejemplo, Vivian Bahía estuvo en este programa, María Fátima Costa estuvo en este programa, de categorías más bajas, digamos, la categoría de Flavia Montes estaba... Gima López, Marta Herrera, Claudia Palsa, Diana González, Francis Quierova, un montón de jugadoras que son parte de las ligas y que se han quedado acá porque, bueno, las sacan de provincia para que estudien acá y se queden. Normalmente se quedaban en un espacio que se llamaba La Pradera, pero La Pradera se descontinuó porque era un lugar que quedaba muy alejado de la zona central de Lima. Quedaba... Para llegar a La Pradera tenías que salir dos horas antes de cualquier sitio, porque solamente había una forma de salir de ahí y una forma de regresar a ese lugar. Era un lugar demasiado lejano. O sea, ha sido una fortuna para las jugadoras, porque las jugadoras tenían que llegar al colegio en que se estaría a las 8 de la mañana. O sea, tenían que levantarse todos los días a las 5 de la mañana para ser transportadas. Sí, esa es la historia de esa casa, ¿no? De cómo esa casa llegó a la federación, al poder de ellos. ¿No saben? Esa casa se la quitan a un narcotraficante. Cuando descubren que tiene plata negra, obviamente el gobierno decomisa todos los inmuebles. Entonces, esta casa fue una de las decomisadas. No sé a qué narcotraficante o delincuente se la quitaron, pero esta casa se la quitan y queda, digamos, al aire, ¿no? Entonces, dicen, bueno, vamos a dárselas al bol, porque ellos tienen un programa en el cual traen chicas de provincia y estaría bueno que tengan un lugar donde tenerlas. Entonces, esa casa prácticamente se la ceden a la federación. Pero esa casa tiene un fin, como lo acabo de mencionar, que es que las chicas de provincia estén en esa casa. Si el programa se desactiva, como es lo que ha pasado, se van a quitar, van a perder la pradera. Sí. Aquí lo que ha sucedido es que las chicas, como estaba comentando, se dieron cuenta de que ya no era mantenible tener el proyecto pradera porque no se podía levantar a las chicas a las 5 de la mañana y regresarlas a las 10 de la noche, porque regresaban a las 10 de la noche después del entrenamiento y las 2 horas de viaje para llegar allá. Y luego el chofer se mandaba 3 horas más de viaje hasta su casa para levantarse a las 4 de la mañana para recoger a las chicas. Era demasiado. Entonces, me parece que en la administración de Pilar se pasa a las chicas que van a venir para el programa de talentos al olivar de Jesús María. Y, lógicamente, las que llegaron a este año llegaron al olivar de Jesús María y llegaron con toda la ilusión de pertenecer a una selección nacional, como lo han hecho todas las demás jugadoras que también han estado ahí, pero nos agarró la cuarentena. Nos agarró la cuarentena y les agarró a las chicas ahí y fue un desastre porque ahora estamos julio. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cuatro meses y las chicas todavía seguían ahí. Ahora, el problema es que la federación ha estado intentando deshacerse de ellas de diversas maneras. Desde que empezó esta cuarentena, la federación estaba buscando desesperadamente cómo embarcarlas para que se vayan. No tuvo éxito como en todo lo que hace, ¿no? No tuvo éxito porque las chicas siguen ahí, ¿no? Hasta ahora eran 3. Una ya no vive con ellas, que era una chica de Cajamarca. Ella ya no está en el olivar. Bueno, ahorita ninguna está en el olivar. Ahora, hay dos versiones. Dicen que están en un albergue y otros dicen que están en casa de otros parientes. Cosa que, una versión que yo no creo mucho porque si tenían parientes, desde un principio, ¿por qué no se fueron con los parientes? Si era más que visto, Pilar les hacía un poco hostigamiento para que se vayan. Porque no las querían, les habían cortado el internet, no tenían cómo estudiar. En fin, lo que comían eran prácticamente de lo que salía del bolsillo de los trabajadores o lo que donaban otras madres de la categoría. Esta es una información que circula hace mucho tiempo, pero nadie daba una denuncia de esto. O sea, nadie denunciaba, ¿no? Todo el mundo, todo se hablaba así. Incluso, Toni, tú pasaste por ahí y te diste cuenta que había gente viviendo. El fantasma. Sí, o sea, yo pasé por ahí porque yo vivo cerca del olivar. Entonces fui a comprar una palta y me di cuenta que había vida en el olivar. Y no es normal, pues, porque ¿por qué habría vida en el olivar en cuarentena? Y es que habían estado viviendo estas tres niñas. Porque son niñas. Dos eran de la categoría de Gina López, que son las chicas de Tarapoto, que fueron las dos chicas que encontraron en estos días. Y una fue una chica de Cajamarca que me parece que ya está en Cajamarca, felizmente. O sea, ella ya está tranquila. Obviamente no vamos a mencionar sus nombres, sí tenemos sus nombres, pero son menores de edad. No, no vamos a mencionar eso. Y aquí una de las cosas también importantes que muchas personas no saben es quién es el que se encarga de la tutoría de las niñas. Las niñas se las dan a la Federación Peruana de Vóleybol. La Federación Peruana de Vóleybol hace el trato con los padres. Por lo tanto, la persona encargada de ellas es la junta directiva de la Federación Peruana de Vóleybol. Ellas tienen una tutora. Una tutora que fue puesta dentro de la nómina de la Federación Peruana de Vóleybol como asistente del programa de talentos de la federación. Y ahora que la federación no tenía plata para poder mantener más trabajadores, pues la despidieron, dejando lógicamente a las niñas solas. Y ella fue la que puso la demanda en la comisaría de José María. Sí, ahí en la avenida. Y eso es lo que ha sucedido esta semana con la Federación Peruana de Vóleybol. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene que decir la Federación Peruana de Vóleybol acerca de esto porque han tenido tres niñas en una casa, en cuarentena, sufriendo. Están luchas en las familias. Y no hay cualquier casa, ¿eh? En el olivar. O sea, qué lindo una casa. Pero el olivar no es una casa. No es para vivir. Es como para que estés un rato ahí, tomes una siesta y luego bajes a entrenar. Si es que vives muy lejos, pero no es para vivir. O sea, no es un lugar acondicionado para que la gente pueda vivir. Vamos a ver qué pasa con estas chicas. Lo más probable es que estén buscando la manera de que ellas puedan retomar a su provincia de la manera más segura. Porque hasta de una manera insegura la federación las quería mandar. Prácticamente las quería subir en cualquier lado para que la chica se vaya. Y no se trata de eso. Tiene que ser un poco más responsable en ese sentido. Ahora, que la federación quería desactivar este proyecto Pradera desde hace tiempo, lo quiere. Creo que desde que pasó el tema de la chica Luz Chocano, que dicho sea de paso, Luz ya no era parte del proyecto Pradera cuando ocurren estos hechos. Ella había sido parte del proyecto, pero ella ya había sido retirada de ese proyecto cuando pasó lo que todos saben. En fin, hace mucho tiempo que la federación quiere deshacerse de este proyecto. No sé si sea lo correcto deshacerse del proyecto. Creo que es algo que se tiene que modificar muchísimo, pero, no sé, el proyecto Pradera da tanta nostalgia que, no sé, hay que, yo, de la manera en la que lo ejecutaban, no me parecía que era la manera correcta, porque no era para mí una buena forma de captar jugadoras o traerlas tan jóvenes, ¿no? Pero yo creo que se le pudo haber dado otro enfoque al proyecto Pradera y de esa manera se hubiera permitido seguir captando más gente o mantener gente de provincia. En fin, ahora lo han desactivado totalmente. Sí. Bueno, voy a aprovechar para saludar a todas las personas que nos están mandando comentarios, a Joan, a César, a Carlitos Cacique, a Dante Ortiz, César, Miguel Ángel Sá, Maturo, Alex, y, a ver, John Mueller, que nos dice, promoción de Gina López, pero ya no serían menores de edad. No. Gina López es una de las jugadoras que vino para este tipo de proyecto, en su categoría. Todos los años, este proyecto trae chicas de nuevas categorías. O sea, las chicas que estaban acá eran las chicas que pertenecían a la selección sub-18 y sub-20 de ahora. O sea, las que iban a entrenar con Natalia Málaga y con Gina Torrealba. Nosotros hace un tiempo hicimos una entrevista al profesor Maxwell Bartra, justamente de Tarapoto, y el profesor Maxwell Bartra nos habló justo de este tipo de proyectos, que no era tan bueno sacar a las jugadoras de su lecho familiar y tenerlas en Lima durante un periodo largo de tiempo, porque no es que se queden meses, se quedan años. Dije Gina Torrealba. Lo siento. No, es Gina López, la gente lo sabe. Gina Torrealba no era de otra. Pero el proyecto Pradera, yo creo que nace un poco de copiar un poco lo que hacía Divino Maestro, porque Divino Maestro también recortaba jugadoras de esa manera, ¿no? Y muchísimas vienen de ese, digamos, no es exactamente igual, pero se intentó hacer algo similar porque en esa época funcionó. Pero ahora, bueno, las cosas cambiaron muchísimo. Bueno, siguiendo con lo que estaba mencionando, Maxwell Bartra nos decía que era más fácil tener polos de desarrollo en distintas regiones del país para que las jugadoras no tengan que transportarse tanto. Digamos, puedes tener un polo de desarrollo en Tarapoto y ahí llevas a todas las chiquitas de la selva que entrenen, luego las unes con la selección nacional al final, luego tienes otro en Arequipa, tienes otro en Chiclayo, tienes otro en Trujillo, tienes otro en cualquier otra ciudad que tenga los entrenadores para poder generar jugadoras de selección y luego las juntabas todas para hacer una selección nacional. No era necesario traer a todas las niñas a Lima porque tenerlas durante mucho tiempo separadas de familias también es perjudicial y cuando me refiero a mucho tiempo, es mucho tiempo, es años, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años. Dependiendo de cuánto tiempo vayan a durar en selección. Sí, pero eso, o sea, eso supongo que es algo que la próxima junta directiva tendrá que tomar, decidir, ¿no? Si continúan con el proyecto Pradera o van a invertir en este nuevo modelo que no sé qué tan factible económicamente sea porque, bueno, tendrían que construir centros altos de rendimiento en estos polos, tendrían que llevar todo un cuerpo técnico allá, tendrían que pagar también el hospedaje de las chicas, o sea, es bastante plata, pero verdaderamente si ponemos por delante la salud mental y emocional de esas chicas, creo que sería una perfecta idea, ¿no? Sí, descentralizar un poquito también. Mira, yo lo que nunca termino de entender es, ¿cuántas ligas hay exactamente en nuestro país? Vamos a ponerlo, en el momento en el que se votó, habían 54 ligas. Ahora, varias de esas 54 ligas han perdido su vigencia de poder, pero vamos a quedarnos con que ese es el promedio. Ok, cada liga necesita, creo que cuatro o cinco clubes para activar, o sea, digamos, de esas 54 ligas, en cada liga hay por lo menos cinco clubes, digamos, por lo menos, ¿no? Digamos que hay 250 clubes. Exacto. No te voy a decir que cada club tenga una por categoría, te voy a decir, cada liga tenga por lo menos una jugadora que sea proyecto de selección, que sea un trabajo buscado, que la busquen. No lo hay. O sea, tenemos 50 y pico ligas, y de las 50 y pico ligas, no todas creo que cumplen con el objetivo de masificar el vóleybol y de esa manera encontrar a nuestras atletas. Si tuviéramos por lo menos una por liga, se podría, digamos, de acuerdo a eso, hacer pequeñas concentraciones alrededor del país, justamente con estos focos de rendimiento que pueden estar en Tarapto, en el norte, en Arequipa, qué sé yo, las ciudades, digamos, más grandes, ¿no? Las que, digamos, las que son más céntricas, de fácil acceso. Y de esa manera tener pequeños camps, que sean una vez al mes, cada tres semanas, algo así, que es lo que hacen en todo el mundo, ¿eh? Y, mientras tanto, las chicas siguen entrenando en su lugar de origen con un programa hecho por el entrenador de la categoría. La verdad es que no estamos descubriendo la pólvora, ¿eh? Es lo que se hace. Sí. Acá, gracias a Carlitos y a Jimmy, que nos dicen que solamente se necesitan tres clubes para armar una liga. Y gracias a Mayumi y a John, que me dijeron que había dicho Gina López cuando me refería a Gina Torrealba. Muchísimas gracias. Disculpen el error. El tema es que, como dice Miguel Ángel Sa, cada regional es descentralizados. Tienes que tener centros de alto rendimiento en diferentes lugares del Perú para que las chicas tengan el mismo ritmo de entrenamiento que tendrías acá en Lima. El tema de llegar a una selección nacional no es solamente armar la selección porque tienes que armarla. Tienes que tener polos de desarrollo para que se descentralice porque, si no, al final pasa lo que nos ha pasado desde ya hace más de 10 años. Puedes tener una selección que comienza teniendo muchas jugadoras de provincia, pero cuando llegas a categoría mayores solamente se quedan las chicas de Lima. Entonces, vamos a ponerlo en números. Como nos dicen ahora que solamente se necesitan tres clubes para una liga, hay 50 ligas, 150 clubes. Cada uno de esos clubes tiene que inscribir por lo menos a 12 jugadoras en menores y 12 jugadoras en juveniles para poder jugar la liga, si no te dejan. Entonces, son 24 jugadoras por 150 clubes. Ya tienes un universo de jugadoras que es amplio, pero lo que está ocurriendo con el proyecto de Pradera es que tú traías solamente a la selección de la liga. Cada liga mandaba una selección de 10 jugadoras y de esas 10 jugadoras, el incentivo para que ellos llevaran a una chica es que si tú llevabas a una chica que tenía metro 70 o más, lógicamente, 13 años, metro 70, metro 70 o más, la convocaban. ¿Y qué le daban a la liga? Material deportivo. Ese era el enganche para que las ligas, digamos, como que salieran a buscar jugadoras de talla. Pero al final se terminó siendo como que una competencia entre las ligas de quien puede traer a más jugadoras que puedan llenarte el espacio para poder competir. O sea, como que digamos, esta es nuestra oportunidad de ir a liga a jugar. No, y además también ese sub-12 se convirtió en un torneo que era importante ganar. No, o sea, los equipos iban a ganar el sub-12, cosa que era ridículo, ridículo. Para empezar, poner a niñas de 12 años, 12 tienen, ¿no? Sí, tienen 12. Tienen 13, tienen 13 porque el nacional es un sub-12. La mayoría recién, porque ese campeonato se hace febrero, fines o marzo, inicio. Entonces será un pequeño porcentaje de las chicas que cumplan en ese primer trimestre. Pero la mayoría debe tener, recién debe haber cumplido 12 o recién va a cumplir 13 también, ¿no? O sea, el problema es que ese campeonato, que era para buscar talentos, se convirtió en un campeonato en el que los clubes, los equipos iban a ganarlo. A ganar. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido porque ya escapaba de lo que realmente era el objeto de ese torneo. Se convocaban alrededor de, ¿cuántas chicas? Como 30 escogían, ¿no es cierto, Toni? Sí. Se convocaban al final entre 20 y 30 jugadoras. Cada vez esos dos eran diferentes. O sea, había esos dos en los que encontrabas 20, había esos dos en los que encontrabas 40. Y a la semana que estaban entrenando en Lima, las dos semanas regresaban a la mitad, por lo menos. Sí. Entonces ya desde ahí te estás dando cuenta que si vas a regresar a más de la mitad, no funciona, pues. O sea, es obvio. Y lo que decíamos hace rato, o sea, puede ser que devuelven la mitad, no porque no tengan las competencias técnicas y tácticas para seguir desarrollando, sino porque a los 12 años no le puedes pedir a una niña que se aleje de sus padres. Entonces podrías estar perdiendo muy buen material humano porque obviamente el lado emocional todavía no está desarrollado y nadie va a culpar a una niña de 12 años porque no esté desarrollado. O sea, este modelo podría ser mucho más funcional. Exacto. Y además también se parte desde una premisa un poco errada, ¿eh? Porque quién dice que para ser una buena jugadora de mayores tienes que haber estado en categorías bases. Que yo recuerdo, Leila Chihuán nunca estuvo en ninguna categoría base. Creo que fue de lejos una de las mejores jugadoras del Perú de esa generación. Bueno, lo que sucede es que aquí lo que... Tony, te congelaste, te congelaste, te dije que no te fueras, porque no te cambiaras de casa. Te dije, te dije. Lo siento, lo siento. Es que estoy en una casa en la que no estoy normalmente, pero es por fiestas patrias. La federación lo que quiso hacer era tener a un montón de jugadoras para comenzar a tener más universo. Pero lo que terminaron haciendo es que el nivel de competencia se haga muy fuerte, muy temprano. O sea, a esa edad las jugadoras tendrían que estar saliendo de mini voleibol. Saliendo de mini voleibol. No tendrían por qué estar jugando voleibol competitivo. Entonces, tú ya las traes a los 12, 13, 14 años con toda la intención de que ellas sean parte de una selección nacional. No es mala la idea. Pero lo que haces es volver competitiva a una categoría que es formativa. Y ahí es donde comienzan los problemas también de las elecciones. Así es. Bueno, este programa ha sido desactivado. No sobre la net, el programa Pradera. Ha sido desactivado. Este programa también pronto lo desactivan, ¿eh? Pronto lo desactiva. Pero mientras no nos desactiven, vamos a seguir. Ha sido desactivado. Por ende, la señora que las cuidaba, la tía Berti, a la que le mandamos un saludo porque la conocemos, conversamos con ella siempre, cotorreábamos un poco en los coliseos. Así que lamento mucho que tenga que pasar por esto. Realmente nadie merece quedarse sin empleo en plena pandemia, ¿no? Es muy injusto lo que le ha pasado. Pero bueno, que además le deben a la pobre señora. Le mando un abrazo. Denunció lo que venía pasando. Porque claro, al no estar ella, ya a partir del primero de agosto no estaba más. ¿Quién iba a ver por estas chicas? Si ella es la que las ha estado cuidando, ¿no? Entonces, ¿a cargo de quién iban a quedar? Ante esa preocupación y, bueno, seguramente un poco de malestar, de resentimiento, después de tantos años de servicio a este proyecto, a la federación, que de un momento a otro te digan, ¿sabes qué? No vas más y en plena pandemia, la verdad es que no está nada bien. Así que toda la solidaridad con ella decidió levantar la querella que le ha puesto a la Federación Peruana de Vóleybol. Ahora, ¿qué dirá la Federación Peruana de Vóleybol? Bueno, yo escuché al señor Coqui Rodríguez en el programa de la periodista Judith Chukipul, al que le mando un saludo a la colega. Y sí, yo venía conversando con Coqui también por teléfono hace unos días y él me comentaba todos estos incidentes. Y por mi parte fui averiguando un poco, preguntándole a algunos entrenadores si sabían algo del tema. Pero bueno, él ya hizo su descargo. Visitan el blog de Judith Chukipul si quieren escuchar un poco lo que ha dicho el señor Coqui Rodríguez. Y después lo vamos a poner en nuestras redes para que la visiten. Y enterarse un poco más a fondo de las denuncias que Pusqui Rodríguez. Así que, bueno, es un poco, le hemos hecho un poco un resumen. También hay una nota sobre la net donde hablamos un poco de todo este tema. Y esperando que tenga el mejor desenlace para ellas. Sí, bueno, a ver, vamos a leer algunos comentarios. Carlos, el firme, dice, para participar en el festival deberían exigir que tengan mínimo una chica de 1,70 m y el resto deportistas de 1,65 m. Bueno, pues esa era la idea. Pero el problema es justamente en convertir en competitivo una categoría formativa. Ese es, digamos, el tema, el problema con el Campeonato Nacional Sub-12. Mayo Gabriel nos pregunta, al terminar el compromiso con una jugadora de provincia, ¿cuál es su procedimiento para que retorne a su lugar de origen? Porque la Federación Peruana de Volleyball se lavó las manos con la armadora que acabamos de mencionar. Nadie se hizo responsable por ella. Dijeron que ella estaba desconvocada, pero que la desconvocan y que regrese como pueda. Pues, no es tan que regrese como pueda. En anteriores oportunidades, cuando una jugadora sale del proyecto Pradera, pues, se le regresa, o sea, digamos, la Federación Peruana toma la tutoría de la jugadora, pero si la jugadora ya no es parte de la selección, entonces la tutoría a quien regresa, a sus padres. ¿A dónde la tienen que devolver? Con sus padres. Ahora, no es, ah, ya, te descompo, ya, te subo un avión. No, 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 no. Hay reuniones con los padres previamente, se habla con ellos, se les dice qué ha pasado. O sea, los padres, dentro de todo, son conscientes de lo que viene pasando con sus hijas. No es que las niñas están en un secretismo, encerradas en un cuartel, que nadie sabe. No, no, no. Ellas tienen comunicación con sus padres. El problema de esta chica fue que ella quiso quedarse, esa es la verdad, ¿no? Y los padres también querían que ella se quedara. Sí. Pero ahí fue, o sea, ya fue, ella ya no estaba en el proyecto y eso era más un departamento aparte. El departamento en el que ella está viviendo no era ya en relación con la federación. Nada. Ella vivía con, primero había ido a vivir con una tía, algo así, pero no se había acostumbrado y se había terminado yendo a vivir sola. Los padres eran conscientes. Mira, meses antes, los padres habían estado acá en Lima cuando se jugó un torneo de categorías bases. Estaban en Lima y, digamos, le estaban buscando club, porque yo los vi conversar con varios dirigentes de otros clubes. Entonces, ella se quería quedar y obviamente necesitaba un club. Ella había estado por varios y creo que el último donde había estado era Chírcolo, si no me equivoco. Sí. No, estoy en Hamza y luego, este año, cambió a Chírcolo. Así es. Ella está. Chírcolo fue su último. Y en Chírcolo, mira, si hay alguien que está viendo el Chírcolo, que me lo diga, pero a mí me parece que el Chírcolo no le dio alojamiento, que ella pidió, pero el Chírcolo dijo que no era parte de su programa darle alojamiento a las atletas. Las atletas eran de otro nivel. Entonces, se buscó el alojamiento a ella misma. Claro, porque, digamos, el objetivo es que las jugadoras lleguen para el proyecto de selecciones, pero una vez que ya están acá, lógicamente van a estar en la mira de todos los clubes de acá de Lima, todos los clubes de la Liga Nacional que van a querer tener las jugadoras. Y tenemos ejemplos de muchas jugadoras que se han quedado acá en Lima, que vinieron a través del proyecto Pradera y que están jugando a la Liga Nacional, como un ejemplo es Shanaya Aimee, que en este momento me parece que está en Alianza o Hamza. Vuelta Alianza. Ha vuelto Alianza. Y para que las personas entiendan más o menos cómo es el proceso de devolución de una jugadora a su provincia, un ejemplo de esto es Karen Heredia. Karen Heredia es una chica altísima que llegó de Chiclayo, estuvo acá, no encajó con el proyecto, le devolvieron a Chiclayo y está entrenando en Chiclayo y tiene un futuro deportivo en voleibol allá. Pero como ya no está acá y ya no es parte del proyecto Pradera, entonces ya no está dentro de la mira de la selección. Ahí es donde comienzan los problemas. Cuando solamente tienes tu foco de selección puesto en el torneo sub-12, nada más. No tienes ningún otro foco para llegar a selección. Y eso también va para responderle a Ricardo Ponte que nos pregunta cuál es la diferencia entre competitivo y formativo. En el formativo tú no te preocupas mucho del resultado. Tú lo que quieres es que mayor cantidad de jugadoras se desarrollen. En competitivo tú ya estás preocupado por el resultado y haces lo que sea para ganar. Y ese lo que sea puede a veces significar sacrificar una jugadora que tiene más potencial para llegar a la selección de mayores por una jugadora que en menores juega bien. Porque en menores una jugadora rapidita, bajita, te va a hacer todos los puntos. La verdad. Mira, yo te doy un ejemplo. No, dale. Después doy un ejemplo. Solo quería contar súper rápido, ¿no? O sea, también tergiversa un poco la motivación que van a tener las ligas para enviar a sus jugadoras, ¿no? El hecho de que, o sea, ya voy a ganar y tengo que, como decía Toni, ¿no? Tengo que prepararles el mejor esquema, o sea, el mejor sexteto para ganar. Y ya no me importa nada, o sea, si no vieron y si las chicas altas de mi club que no tuvieron ni un minuto de jugar, no las pudieron ver, bueno, qué pena. O sea, yo necesitaba el material deportivo y lo tengo. Ese es mi objetivo, ¿no? Así es, mira, prueba de ello es, por ejemplo, las jugadoras ya desde esa edad empiezan a desarrollar un miedo a equivocarse. Porque si hay un premio, una copa, algo de por medio, ya la armadora la piensa dos veces antes de ir a armar de voleo. El árbitro prefiere armar a lo seguro de antebrazo, ¿no es cierto? Porque no se va a equivocar, es más difícil que se equivoque. Cambio de voleo, va a arma y encima los árbitros le cobran la falta. O sea, es garrafal. Uno de los peores errores que puede haber es que un árbitro le cobre un doble a niñas en esa etapa. Porque las están nervando, están haciendo que empiecen a tener miedo a algo que para ellas debe ser natural. Ellas tienen que aprender a equivocarse. El error no es un problema en esas categorías. El problema es que no fallen. Ese es el problema. Ahora, para más o menos ir con la idea, la federación también notó que eventualmente los clubes lo que iban a hacer es simplemente convocar un montón de jugadoras que te podían ganar la categoría. Así que por eso es que se le dio el incentivo de material deportivo a la liga que trajera una jugadora. Y sí, por ahí alguien lo comentó. Material deportivo me refiero a una pelota. No, no es que te den como que... Nets, nets. Sí. Los primeros años eran en mi casa. Pero bueno. Bueno, ya eran otra matita, ¿ya? Un poco machacón. Las reglas de juego eran diferentes, ¿ah? Se jugaba con rotación de 10. O sea, las 10 jugadoras estaban en rotación. Cuando una llegaba al saque, se iba a la banca y la que estaba en la banca entraba a posición 2. Entonces, así es como asegurabas de que todas las jugadoras llegaban, llegaran a participar del juego y no había cambios posicionales. O sea, si tu jugador estaba en 1, jugabas en 1. Si tu jugador estaba en 4, jugabas en 4. Entonces, los entrenadores maquiavelaron esta formación. Ya no era un tema de, bueno, vamos a ver a las jugadoras cómo funcionan. No. Maquiavelaron su rotación de 10 jugadoras para que siempre hubiera una armadora, para que siempre hubiera una central, para que siempre hubiera una punta. O sea, estás forzando a los entrenadores también a decidir, oye, tú vas a ser central. A los 12 años, tú vas a ser armadora. A los 12 años, a los 12 años, tú tienes que estar aprendiendo cómo bolear, tú tienes que estar aprendiendo cómo defender. No tienes que estar aprendiendo técnica táctica, pues. Y agregando a eso, sí. Creas, o sea, no hay enemistad, pero si creas esa de, oye, ¿por qué te equivocaste? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué no hiciste el punto? Entre las mismas jugadoras, o sea, desde esa edad chiquita les haces decir, oye, ¿por qué te equivocas en esto? ¿Por qué no bloqueas bien? ¿Por qué no sacas bien? Entonces, esa desconfianza es en no trabajar en equipo, ¿no? Y las que más sufren son las altas, ¿ah? Porque las altas es, digamos, no siempre es así, pero en la mayoría de los casos demoran un poco más en aprender, ¿no? Porque tienen un poco más de dificultad para coordinar, por lo mismo que son más altas, ¿no? Entonces, ya está. Es un cuerpo mucho más grande que coordinar. Exacto. Mucho más alto. Exacto. Es chiquita, coordina todo rápido. Yo la coordino de semana, tienes una idea, es una hora. Digamos un caso que todo el mundo sabe, que es uno cercano a nuestro país, Brian Martínez, por ejemplo. A Brian Martínez la trajeron a jugar el Mundial Juvenil 2011, y, bueno, era un proyecto futuro, por ejemplo, ¿no? Para Cristóbal, ¿no? Era un proyecto futuro porque no era una jugadora determinante en ese momento. La punta determinante era la Juncaida. Pero ahora veamos lo que es Brian Martínez con años de desarrollo, ¿no? O sea, ella no iba a ser la jugadora a llamar, a hacer todos los puntos en ese año, pero hoy por hoy es la jugadora, una de las jugadoras más determinantes de su selección. Cierto. Sí, mira cómo este tema de las jugadoras, las chicas que esperemos que puedan regresar a Trapoto pronto, ha desencadenado todo un destape de cómo el sistema de formación en bases de la selección peruana está roto. O sea, está roto porque las jugadoras llegan de esta manera a la selección. No hay otra manera que lleguen a la selección las jugadoras. Y como tú bien mencionaste, Raquel, Lela Chihuahua. Lela Chihuahua es una jugadora que llegó a la selección en mayores. Y es una de las mejores centrales que hemos tenido en la historia. No hay muchas jugadoras que se hayan saltado, salteado el proceso de menores y hayan llegado a la selección. Y eso está mal. Porque una jugadora de la Liga Universitaria también podríamos verla. Quizás no estuvo en ninguna categoría promocional, pero en la Liga Universitaria la rompió. ¿Por qué no la convocamos? O sea, tenemos que cambiar eso también. Bueno, eso lo vamos a hacer una vez que dejemos de reducir tanto el universo de las jugadoras. Porque me dicen que Gina trabaja con 20 jugadoras, que Gina trabaja con 28. Yo me preocupo realmente. No digo que es culpa de Gina, ojo, pero me preocupa que el universo de los jugadores a esa edad sea 28. Ten en cuenta que esas 28 no te van a llegar a mayores, pero ni la mitad. Ni la mitad, señores. Te llegarán dos. Y eso lo hemos visto. Es algo que se repite. Y de las mejores promociones. Hay selecciones, bueno, no es lo ideal, pero hay selecciones que ustedes cuentan, sus categorías bases. Entonces, o sea, no hay ninguna en la selección mayor. Por muchos años, la selección de Gina López, cuando ella estaba en Estados Unidos, fue un vacío generacional. No había nadie, por ejemplo. Claro. Y también, después de la generación de Gina López, tuvimos la generación Juan Diego, por decirlo de alguna manera, en la que jugaron Nicolá Abreu y Leslie Leiva, que sí tenía entrenando jugadoras que pertenecían al Proyecto Pradera. Tenía como cinco chicas que pertenecían al Proyecto Pradera. ¿Pero cuántas llegaron a la selección? Ninguna. No, esa del partido no había cinco ahí, ¿ah? Había una de las después de la generación Flavia. Ahí habían base. No, no, no. Habían cinco entrenando. Estaba Tatiana Carranza, que sí estaba en el equipo. Y atrás de ella había una armadora de Arequipa, Carmen Parizaca, me parece que se apellidaba. También había una punta de Arequipa. Había una punta de Chiclayo y una punta de Trujillo. Pero como no estaban dentro de lo que Juan Diego quería, y Juan Diego también tenía una selección gigante. O sea, tenía tres jugadoras que llegaban casi al metro 90. Entonces, como que no tenían oportunidad. Y esas son jugadoras que las trajiste acá. Y no las volviste a ver. Y en ese momento podías. Tenías, o sea, esa selección de Juan Diego tiene el mejor videotipo de los últimos años. Tenía a tres jugadoras mínimos. Sarai, Diana de la Peña y Catherine Regaló que bordeaban el metro 80. Armadora, decía, es altísima para ser armadora. En cualquier parte del mundo. Es muy alta. Bueno, las puntas. Sí, no es tan alta. Nicolás Abreu tiene un metro 80. Maricarmen tiene un metro 84, 85. O sea, esa promoción, ninguna bajaba del metro 80 que no sea Leslie. Sí, claro. Mira, hablando de una categoría que, digamos, a veces nos olvidamos que existe. La de Ángela Leiva, la de Ángela Leiva es una categoría chistosa porque también tenían jugadoras del proyecto Pradera. De la categoría Ángela Leiva son Nicole Da Silva, que se volvió una estrella de la Liga Nacional. Y Luciana Pinedo. Nicole La Power. Nicole La Power. Y Luciana Pinedo, que bueno, no siguió la misma suerte que Nicole Da Silva, pero generó jugadoras. Pero no para la selección. O sea, es un proyecto que hay que revaluar completamente. Lo que nos dijo Maxwell en la última entrevista que tuvimos con él, que la pueden buscar en la internet. Él lo que quería era replicar este proyecto, pero por regiones. O sea, él decía, bueno, porque él es de Tarapoto. Yo tengo mi región acá. Yo soy un entrenador que estoy confiado, que puedo tener a mis chicas acá y luego una vez al año te las envío a Lima para que hagan entrenamiento táctico con el jefe del cuerpo técnico de la categoría. Y luego las regresas acá. No pierden colegio, no pierden su lecho familiar. Nosotros nos aseguramos de que tenga la alimentación que tienen que darle. Y así descentralizas el voleibol, haces que las ligas se preocupen y generas más universo de jugadoras. Porque, como te digo, la logística que necesitas para hacer un U12 en ese caso es gigante. Entonces, el sistema de captación es grande, pero como es tan costoso se hace una vez al año. Entonces, si haces ese sistema descentralizado, tal vez las propias ligas puedan crear otros sistemas para poder integrar a jugadoras al grupo que ya está entrenando. O sea, la idea sería, por un lado, implementar las cosas que habíamos hablado, como los centros de rendimiento. O sea, bueno, no sé si es necesario un centro de alto rendimiento, pero sí que tiene unas condiciones básicas para poder entrenar a los cuerpos técnicos. Y tendrías que, sobre todo, tener a un jefe de unidad técnica. Y en este modelo que te hablaba Maxwell, quisiera saber, ¿la persona que está en Lima más o menos coordinaría con las personas de las otras sedes? Sí, claro. O sea, la idea es que haya un jefe de unidad técnica de la selección nacional que también entrene con las chicas de Lima, que le dé todo el entrenamiento que necesita a los entrenadores que están en los polos de los CARS regionales, por decirlo de alguna manera. Que yo sé que Arequipa ya está listo para tener un CAR regional. Y Tarapoto también está por ahí, cerquísimo de tener un CAR regional. Podrían habilitarlo. O sea, antes de la pandemia, ¿no? Ahora con la pandemia todo ha quedado muy paralizado. Pero la idea es que esa persona les mandara una lista de todo lo que esos jugadores tienen que hacer para que luego, cuando se reúnan todas, solamente hagan entrenamiento técnico táctico. O sea, el entrenamiento de todos lados iba a ser igual. La alimentación en todos lados iba a ser igual. Todas las jugadoras iban a ser controladas igual. Y luego se unían para formar una selección. ¿Qué es lo que se quiere? Tener una selección. Tener un universo de jugadoras y seleccionar. Porque si solamente estás poniendo a las jugadoras, entonces no estás teniendo una selección. Estás teniendo un equipo, por decirlo de alguna manera. Pero no estás teniendo una selección. Porque no estás seleccionando. Bueno. Un comentario que nos lleva. Falta mucho diálogo también, ¿eh? Falta mucho diálogo. Falta que los entrenadores conversen con los entrenadores de los clubes de esas niñas. Y les digan, mira, yo quiero que esta chica sea la opuesta de la selección nacional en algún momento. Por favor, trabájala de esta manera. Hazle levantar. Exígele. Trabaja. Pero acá los entrenadores no conversan entre ellos. O sea, acá hay mucho hermetismo con respecto al trabajo que hace uno, que no lo puede ver el otro porque no se va a copiar. ¿No? Quiere hacerlo igual. Pero de eso se trata. Que luego igual. No importa. Que luego igual. Pero que salgan jugadores para Perú. Es tiempo que los entrenadores empiecen a trabajar un poco más para Perú. Y no tanto para ellos. No tanto para su ego. Sí, quería leer un comentario de José Luis Vázquez que es un árbitro del Copac que ha arbitrado la Liga Nacional también. Que nos dice, vienen a un campeonato a campeonar. Desde el nombre ya está mal. Si renombramos como festival y que se juegue por venir a divertirse y por tiempo sin puntajes. Así que los entrenadores formadores lleguen a observar el esplendor de cada niña, la función del árbitro cambia también. Ya no tienes al entrenador pidiéndote dobles fuera de juego. Creo que eso responde al comentario de por qué cobrarán dobles. Y lógicamente, porque si es un campeonato, todos quieren campeonar. Los padres de familia venían a campeonar. Los padres de familia venían con toda la motivación de campeonar. O sea, una cosa impresionante la barra de los papás. Yo tengo más tiempo de los papás que de cualquier cosa. O sea, mira, no te estoy diciendo que el campeonato haya sido feo. El campeonato era hermoso. Era precioso ver jugar en seis canchas diferentes a niñas por todos lados que todo el día quieren tocar una pelota. Pero, o sea, es un poco desordenado. Pero era hermoso, pues, ver a los papás que se volvieron por todos lados. Tony, el partido de la cancha dos está aburrido. Vamos a la cancha tres. Sí, sí, sí. Y había como que rivalidades, ¿verdad? O sea, como que, uy, Tony, justo va a tocar que Pucalpa se enfrente contra Tarapoto. Todos tenemos que grabarlo. Todos tenemos que grabarlo. Y llegaban como que dos partidos antes para agarrar tu sitio. O sea, si no, lo perdían. O sea, es una guerra ahí, la vista de los partidos en estos campeonatos. Pero sí, es muy divertido. Realmente, cuando uno va a esos torneos, te da cuenta de que no debería ser un campeonato. Las niñas deberían ir a jugar, a divertirse. Porque al final del día, o al final del partido, están todas afuera jugando de diferentes equipos con una misma pelota. Entonces, acá las une el volei, que no las desuna el hecho de estar peleando por un trofeo. O sea, es tonto. Es tonto. Son niñas. A esa edad todos son amigos, ¿no? Así que, bueno. En fin, esperamos que haya aclarado un poco, que haya dado claro este tema, ¿no? De los polos de desarrollo, de cómo funciona el proyecto Pradera. O sea, un poco claro, se nos ha ido casi todo el programa y queríamos hacer un especial de los Juegos Panamericanos. Sí, vamos a hablar de los Juegos Panamericanos, pero queremos dejar bien claro esto de por qué ocurre. O sea, porque no es solamente decir, bueno, había dos chicas en el olivar. Sí, había dos chicas en el olivar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué habían dos chicas en el olivar? Eso es lo que tenemos que preguntarnos de verdad. No, 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 ¿qué hacen en el olivar? ¿Por qué están ahí? ¿Cuál era el propósito? ¿Funcionaba? ¿No funcionaba? Y ver qué es lo que había que cambiar. ¿Qué ha pasado antes de ella? ¿Y cuál es el futuro? Que no hay futuro porque ya lo cancelaron, ¿no? Pero podemos adicionar. No, 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 no lo tienen dentro de su registro. Exacto, ¿no? Entonces, era importante recalcar eso, explicarle un poco a la gente, sobre todo, cómo es que funciona, ¿no? Sobre todo a los padres que tienen niñas que juegan bole, que yo sé que nos ven mucho. Y que realmente su ilusión es que algún día una de sus hijas llega a estar en una selección nacional. Entonces, ir cortándole un poco lo que va a vivir, lo que le va a tocar, qué esperar, ¿no? Cómo manejarse en este ambiente. Sí, mira Raquel, te están mandando un saludo a Felipe Torres, que te dice, hablando de padres, hoy estaríamos en el ELU comiendo yoguis. Ay, sí, con el señor venezolano que vende llaves. Amo a ese señor, en serio, amo a ese señor. Le hice una entrevista y nunca la pude sacar, pero en algún momento la sacaré. Sí, y para, vamos a ir terminando este tema, porque en realidad tenemos que hablar de los Juegos Panamericanos, respondiendo a la pregunta de Óscar Arguren, que dice que quiere que le expliquemos qué tipo de infraestructura tienen los polos de desarrollo. No tienen infraestructura, porque no están habilitados. Es un proyecto que un entrenador de Tarapoto le propuso a la federación, pero no solamente en Tarapoto, sino en varias regiones del país que se duplique, que se triplique para hacerlo. Nunca se llegó a concretar nada, por eso no hay especificaciones de qué es lo que tendría que tener. Pero digamos como que es un centro de alto desarrollo chiquito, regional, donde pueden ir niñas de provincias cercanas. O sea, para no traer a una chica de Iquitos hasta acá. O sea, las chicas de Iquitos pueden entrenar en Trapoto. Las chicas de Trujillo pueden entrenar en Chiclayo, las de Chiclayo en Trujillo. Y ya no tienen que moverse tanto. Así es. Es un poco, la verdad es que este es un tema tan amplio que da para hablar. Sería una mesa de diálogo increíble. La verdad, los entrenadores deberían conversar más entre ustedes, porque creo que así es como realmente el voleibol peruano va a avanzar. No es un llamado de atención, ni es una crítica, sino es un llamado a la reflexión, más que nada. Dejemos eso de, se va a copiar, quiero que me copien, no, no quiero que me vean, que cerradito, que nadie nos mire, que miras lo que entreno, por qué, por qué tienes que mirar. No, al contrario, empecemos a acogernos entre nosotros. Todos estamos supuestamente remando para que el voleibol peruano salga adelante. Y se empieza por ahí, ¿no? O sea, los entrenadores son los responsables también de sacar el voleibol delante. Hombre, le pegamos a la dirigencia. No le queremos pegar a los entrenadores, pero también hay que tomar un poco de, digamos, hay que tomar la batuta. Hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas realmente de corazón y buscando el bienestar del voleibol peruano, no de uno mismo. Pues sí. Pero bueno, vamos a pasar al tema un poco más alegre. Vamos a hablar de los juegos para americanos, porque se cumplieron, se cumplió un año ya desde que se vieron estos juegos. Y la verdad es que cuando empezamos a vivir todo esto, nunca imaginamos que un año después íbamos a estar encerrados. Bueno, Tony no está tan encerrado, ¿eh? Voy a decirlo, voy a decirlo, ¿eh? A ver, vamos a aclarar algo. Estoy por fiestas patrias en un lugar que no es mi casa, pero no he roto cuarentena en ningún momento y no me he expuesto a ninguna cosa. No le creo. Mil cosas de que viente. Mil cosas de que viente. No pasaba fiestas patrias en familia también, por si acaso. Familias patrias, entonces, ¿no? Fiestas patrias. Familias patrias. Familias patrias. Está bien. Bueno, fuimos, nosotros estuvimos, como ustedes ya lo saben, porque son súper seguidores del programa. Tony y yo hicimos voluntariado en los Juegos Panamericanos. Sebastián no, Sebastián lucró. Sí, no, Sebastián lucró. Sebastián lucró. Él no cree en nadie, ¿eh? Él no cree en nadie. Dijo, no, 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 acá pago, no hay nada. No, no, lo que pasa es que Sebastián hace tiempo que ya viene trabajando en la televisión, ¿no? En producción estabas. Sí, estaba como asistente de producción para Movistar y a diferencia de otras ocasiones en las que íbamos al campo, al Chírcol, o al Bonilla, o al Polideporto del Callao, Movistar decidió hacer la mayoría de las transmisiones en 2019 desde el local, ¿no? Desde el estudio. Entonces, estábamos ahí con los conductores, con los invitados, y fue una bonita experiencia, ¿no? O sea, complementando con la de ustedes, creo que la de ustedes fue mucho más cercana a las jugadoras, yo diría. Sí, la verdad es que tenemos tantas anécdotas que no hemos podido contar. Qué pena que no está Cristian Yarlequé, porque él también, él estuvo también de voluntario en el Callao, ¿no? En la sede del volei, que fue la sede que más voluntario, que más solicitudes para ser voluntariado tuvo, todo el polideportivo, el Callao. Yo, la verdad, tuve mucha suerte porque yo me escribí última, creo, de todos, porque no me iba a escribir, la verdad. Me escribí última, puse prensa, Callao, para estar en el volei, y la verdad es que todo me ligó, y nadie lo podía creer. Toda la gente que me conocía del volei me decían, Raquel, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Porque a nadie le ha salido así como tú, tú estás donde has querido. Que bueno, fue un poco de suerte, pero bueno, incluso Toni, Toni, que te mandé a mentir ahí, al jockey, para que feo vayas al Callao. Yo vivía, yo vivo en la misma avenida que está el polideportivo. Y a mí me mandaron a la villa panamericana. No digo que la villa panamericana no haya sido una experiencia muy bonita, fue una experiencia linda. Pero yo vivo en la misma avenida que el polideportivo, el Callao, y me mandaron a la villa panamericana. Y ni siquiera me registré como voluntario. O sea, yo fui el primero en registrarme como voluntario, pero no llegué como voluntario el primer día que comenzaron las operaciones, porque yo me deprimí porque no me habían mandado al Callao y porque no iba a haber voleibol. Entonces dije, bueno, no voy a ser voluntario. Pero como ya habíamos metido a Raquel en el tema, básicamente me mandó a patadas al jockey. Sí, el jockey fue la de aceptar de voluntarios. Sí, y ahí ya pues hice toda la historia dramática, trágica, para que me dejaran ser voluntario. Y bueno, Lima 2019 necesitaba voluntarios y al final todos pudimos ser parte del evento deportivo más grande que ha tenido Perú. La suerte fue que Toni, al estar en la villa panamericana y trabajar, bueno, ser voluntario en el área de traducción, que fue lo que te tocó, tenía, la credencial que tenía era para todas las sedes. O sea, Toni podía entrar a todas las sedes como voluntario. La credencial era lo máximo. Sí, cosa que no se podía. Por ejemplo, la mía solamente servía para el vole. Y la verdad es que no iba a tener tiempo de ir a otra porque estaba todo el día ahí. O sea, yo vivía en ese coliseo, literal. Entonces, sí, la verdad es que fue una experiencia, la verdad es que muy linda. Recuerdo mucho los partidos con Perú. La prensa a full, copando los estrados. La gente era un loquerío. A mí me da risa el cambio de turno porque eran partidos en la mañana y partidos en la noche. Y cuando había ese pequeño cambio, era como, salían todos, salían todos. Salían toda la gente, los voluntarios como locos, votando a la gente. No, ya, por favor, váyanse, váyanse. Y no pasaban ni media hora. Y de pronto, era una marea de gente que venía hacia ti, ¿no? Y tú tenías que salir de ahí. Porque cuando estás vestido de voluntario, a la gente no le importa si tú eres voluntario de prensa o eres traductor o eres cualquier cosa. No, el hecho de que estés vestido como un chisito, porque así estábamos vestidos, ¿no? Este color, este color. Este color, éramos unos chisitos, ¿no? Era motivo para que ellos se preguntaran dónde estaba la puerta 45 del sector C del polideportivo. Y todo era, no, señora, yo solo sé que entro por la puerta 2. La puerta 45 del sector 3 del piso 4, lo único que entiendo es que está en el piso 4. O sea, era, la verdad es que una experiencia, la verdad es que Linda, siempre intentabas ayudar, pero la verdad a veces escapada de las manos. Sí. Y mira, acá justo Felipe Torres nos está comentando, un año desde que Carlos Ortiz alborotó el gallinero. Bueno, todavía no, porque recordemos que comenzamos con masculino. Comenzamos con masculino primero. Pero sí, se cumple un año. No, 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 quería hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Para recordar qué había pasado con la selección femenina previo al inicio del torneo femenino, ¿no? Qué había pasado con las chicas y lo que pasó con el SEAR y los campos de entrenamiento. ¿Chicos? Ah, no, pensé que ibas a comentar de eso. No, no, les quería preguntar a ustedes, ¿no? Sí, bueno, eso es algo de lo que Carla Ortiz justamente se quejó, que no habían tenido dónde entrenar, que no los habían pagado, en fin. Pero, o sea, más allá de las declaraciones, que ya todo el mundo las sabe, el ambiente ese día, yo estaba ese día en el coliseo como todos los días, ¿no? Uno de los trabajos que teníamos como voluntarios de prensa era llevar a las jugadoras a la zona de prensa, ¿no? Hacerlas pasar por una zona mixta y luego llevarlas a una especie de cuartito, que no recuerdo cómo se llamaba, ya me olvidé. Pero bueno, era un cuartito donde los mismos periodistas pedían hablar con una jugadora. Entonces tú le personalizabas la entrevista. Pero al ser tantos periodistas que iban a cubrir a Perú y pedían a tantas jugadoras, entonces se decidió llevar solamente al entrenador y las dos jugadoras más pedidas. Entonces casi siempre iban Choco y Carla Ortiz y obviamente Paco Arbaz. Ese día yo no entré a esa habitación extraña. Creo que había sido después del partido con Canadá. Creo que fue después del partido con Canadá, ¿no? No, el partido con el partido con la República Dominicana. República Dominicana, ya. Ese día no entré a ese cuarto porque me habían mandado a la parte de arriba. Quería referirse a la parte de arriba porque se veía fenomenal. Entonces, cuando ya pasó un poco lo que la gente salía para que no se le entregó los reportes a los periodistas que habían pedido, pude bajar y encontré a todas mis compañeritas. Y dije, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo, Raquel, ¿qué pasa? La chica se ha puesto a llorar. Y yo, ¿cuál? La chica, la del... Ellas no conocían a las jugadoras de Perú por nombres. Pero está bien, no todas las tienen que conocer, ¿no? O sea, es normal. Me decía, la chica, la grandota. Y yo, todas son grandotas. Dime, ¿cuál? Todas son grandotas. Dime el nombre. Dame el maldito... Era el meme, ¿no? Dame el nombre. Dame el maldito nombre. Y en eso veo salir a Carla. Y yo, ella, ella. Y yo dije, ¿pero qué ha pasado? Dice que no les han pagado, que no sé qué tanto. Que no les... Y yo dije, no, Dios mío, se viene. Y después salieron... Empezaron a salir todos los periodistas, todos... Era... De verdad, parecía que había abdicado... Parecía que había... No sé. Parecía que había renunciado Vizcarra. O sea, era ese movimiento. Esa atmósfera de decir... ¿Pero qué pasó acá? O sea, había mucha tensión. Pero lo que vino después, los días siguientes, es que obviamente había un malestar entre todos los dirigentes. Y se hizo sentir, después del partido componente, Puerto Rico, hubo una larga charla. Un camerino que no terminó nunca. Que era necesario que terminara, porque nos queríamos ir y seguían ahí, ¿no? Entonces, que un poco no... La gente no se podía ir. Pero bueno, esa es una de las cosas que pasó con el respecto al tema de Carla. Fue un día muy tenso, no solamente para las jugadoras, ¿eh? Fue un día muy tenso para la prensa. Fue un día muy tenso para los voluntarios. Que la verdad es que siempre estábamos alegres, siempre estábamos contentos. Fue un día muy tenso, creo que para todos. Tú estabas ese día, Tony, también, creo, ¿no? Sí, yo fui ese día a apoyar a la gente de prensa en el Callao. Muchísimas gracias a las personas de la gente de prensa que me recibieron, a pesar que había estado en otra sede durante todo ese tiempo. Y fue una cosa muy... O sea, mucho se sabe acerca de las declaraciones de Carla Ortiz y, lógicamente, lo que dijo ya hemos comprobado y reconfirmado que es verdad. Pero no se sabe lo que se vivía en el coliseo. El ambiente en el coliseo era tenso. Y era raro porque era tenso para Perú. Es la primera vez que yo sentía en un coliseo que el anfitrión tenía el ambiente tenso. Porque normalmente cuando tú estás de anfitrión, tú tienes como que, ay, mira, estamos acá, estamos ahí, tú vas a llegar, el público nos va a apoyar, el público nos va a amar. Pero no. Perú llegaba y había mucha tensión. Los dirigentes no se movían. Y esto, ojalá lo vea Pilar. Pilar pasó por enfrente de nosotros. Enfrente. Directo. Contra nosotros. Nada. Ni siquiera nos miró. Ni miraba el precio. Nada. 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 Ellos que siempre están esperando la oportunidad para encararnos. Bueno, ahí estábamos. Encaren. Ahí estábamos, José. Y acá estamos. Cuando quieran, pueden conversar con nosotros, ¿no? Acá, acá, por acá hay un espacio que puede ser ustedes. Acá, dos, uno. Hay bastante. Hay un cuadrado. Hay un cuadrado. ¿Y vamos a poner por acá? ¿O por acá? Y aquí la tenemos. Otra cosa que no contamos, Toni, es cuando hubo el escándalo porque fue Natalia. Ah, y es que todo el mundo quería ver a Natalia, pues. No, pero quería ver menos a mi manager del Callao. Mira, lo que sucede es que Natalia Málaga mueve montañas. Natalia Málaga mueve montañas. Sí, o sea, como que entró y entró. Sí. Y mira, para salir, antes de terminar el tema de Natalia, Oscar Ergure nos dice el CAR, que es una de las cosas que reclamó Carla Ortiz. Pues el CAR sigue siendo el CAR y sigue estando ahí y sigue sin devolverse a la Federación Peruana de Vole y 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 Vole. O sea, cuando uno se pone a recordar cómo vivió la selección peruana en los Juegos de Lima 2019, la selección femenina, digamos, de haber sido la selección más apoyada por la Federación a no tener piso, no, Miguel no tiene piso todavía, no tener piso, no tener cancha, tener que jugar en coliseos, tener que buscar colegios, tener que habilitarse de otros lugares. O sea, la selección femenina llegaba muy golpeada, anímicamente. Sí, fue, digamos, un caso anecdótico. Creo que eso es una de las pocas cosas que la gente siempre recuerda de lo que pasó ese día en el Coliseo del Callao. Pero la verdad es que pasaron, la verdad es que bastantes cositas, justamente lo de Natalia, que lo comentábamos. Natalia llegó siendo Natalia, obviamente, soy Natalia Málaga y el Vole y 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 Vole. No, pero el venir, Mora y Vole y Vole y Vole y Vole no estaba tan contento con la llegada de Natalia Málaga al lugar. Y es porque llegó siendo Natalia Málaga y se sentó en la cancha. Y no tenía, digamos, una credencial, no tenía nada. Entonces hubo, no sé si le llegaron a decir educadamente que se vaya de ahí, pero sí, mi coordinadora que tenía los, digamos, el audífono ese con la, que se comunicaban todos porque era una central gigante. no, me decía ¿qué hace Natalia Málaga sentada a ras de campo? díganle que no puede estar ahí no puede estar ahí era como eso de ejecuten, ejecuten no sí, era ese tipo de misiones que mandan pero sí, o sea, son pequeños detalles, Cecilia Taiz, creo que a Cecilia Taiz no le hicieron tanto problema porque Cecilia Taiz prendió al pebetero pero no, no, lo que te voy a decir es que la federación peruana de volegol es muy libre cuando se trata de exjugadoras sobre todo en la época de Seúl no solo de Seúl, de todas esas cosas pero sobre todo cuando se trata de jugadoras de Seúl les permitían incluso llegar, les permiten incluso sentarse en la cancha a todas las personas a las que les gusta ver los partidos en YouTube de la Federación Internacional de Voleigol busquen a las exjugadoras de Seúl en la cancha están ahí cuando iban las sentaban a ras de cancha entonces Natalia Mola llegó diciendo bueno, este es otro torneo puedo sentarme acá así es eso o sea, el Bonilla era más o menos atrás de los paneles publicitarios para la zona de la enfermería ajá exacto ahí era bueno chicos se nos ha ido el programa la verdad pasamos más tiempo hablando un poco de lo que había pasado pero no lo podíamos pasar dejar pasar por alto pero el domingo vamos a completar un poco más justamente cuando ya esté Cristian Yarlequé también que también estuvo con nosotros en Lima hablaremos de eso y de lo que explota en la semana porque la verdad es que pasan tantas cosas en la semana acá me preguntan ¿por qué no ejecutaron? no sé si llegaron a ejecutar porque ya no la vi pero no sé si me parece que le dijeron muy educadamente que tenía que ir a la zona VIP sí había una zona que tampoco está mal claro no o sea yo no creo que Natalia haya tenido una mala intención yo simplemente creo que estaba acostumbrada a llegar al coliseo de la misma manera que siempre lo ha hecho y a sentarse a ras de cancha entonces le dijeron bueno ¿no puede? a la zona VIP el chico el preparador físico de la selección el día martes antes de que todo empezaba la competencia empezaba el miércoles ya a él el martes no lo dejaban entrar al entrenamiento de Perú porque tenía un cafecito no dejaban entrar con un cafecito no tu cafecito no pena bueno es un tema de organización sí pero bueno bueno gente nos vamos con nosotros será hasta el día domingo a las 6 de la tarde vamos a ver qué preparamos para este domingo ya se irán enterando en la semana teníamos una entrevista preparada pero no la vamos a realizar vamos a preparar otra así que bueno no es que no la vamos a realizar nunca más vamos a postergarlo un poco y ya luego les iremos contando con quién nos van a encontrar el día domingo Sebastián tus palabras de despedida bueno muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y gracias a ti y a Toni ha sido una súper buena conversa y bueno nos vemos el domingo Toni sí muchísimas gracias a todos los que se han quedado con nosotros gracias por escucharnos siempre estar ahí nos vemos el domingo porque les prometemos que vamos a tener información muy importante acerca de lo que está ocurriendo con el voleibol peruano no vamos a tener la entrevista como mencionó Raquel ya les vamos a comentar por qué hay buenas razones pero sí vamos a tener mucha información de qué es lo que está pasando y cuáles son las soluciones que podríamos tener nosotros también para el voleibol en este momento muchas gracias por acompañarnos recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Sobre la Net van a encontrar este programa en YouTube y también en nuestro canal de Spotify así que para todos los que nos escuchan en el carro porque hay mucha gente que mientras va manejando nos escucha gracias pongan Spotify estamos ahí también como podcast así que gracias por seguirnos y nos reencontramos el día domingo a las 6 de la tarde chao 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 ¡Gracias!